Fue en una fiesta donde yo te conocí Al ver tus ojos yo me enamoré de ti Con mis palabras me expresaba con anhelo Me comprendiera lo que yo siento por ti Con tus ojitos me mirabas morenita Y yo con ansia de besarte tu boquita No me desprecié, te decía desesperado Que yo me muero si desprecias mis caricias Aunque soy muy pobre yo mi amor te ofrezco Yo con estos brazos sé que te mantengo Si me corresponde lo que yo te quiero Tú serás mi reina, quita mi tormento Con tus ojitos me mirabas morenita Y yo con ansia de besarte tu boquita No me desprecié, te decía desesperado Que yo me muero si desprecias mis caricias Aunque soy muy pobre yo mi amor te ofrezco Yo con estos brazos sé que te mantengo Si me corresponde lo que yo te quiero Tú serás mi reina, quita mi tormento